picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta es necesario de que ustedes se suscriban a este canal de felix aquino de show para que sigan disfrutando de este contenido tan bueno si este es el primer vídeo que usted está viendo entonces sabe que hay un reguero de vídeo que tiene que ver claro si no está viendo en vivo muchas bendiciones lo que estén viendo en vivo ahora mismo y lo que también este vídeo grabado también recuerde que al usted dar o mandar su user a través del super chat le estamos dando mention aquí mismo lo ponemos aquí en el con una fotico bien linda bien bonita así que apóyennos en super chat pueden ayudar al soporte de este proyecto en sus donaciones ahí en en paypal en en cash app la información está en la descripción de este vídeo yancarlo figueroa con nosotros nuevamente tenemos un tema bueno bueno picante pero demasiado edificante yancarlo y el tema de hoy yancarlo es la depresión en los jóvenes tú sabes que hay la yo diría una gran mayoría de los jóvenes que nos siguen yancarlo han tenido su batalla con la depresión han tenido su batalla así y nosotros lo ayudamos a lidiar con su depresión porque los alegramos y esta cuarentena también y esta cuarentena es una guerra esta cuarentena este tema de de estar trancado en la casa la ansiedad que se produce una guerra una guerra entonces yancarlo tú te ha deprimido te ha dado depresión yo me he deprimido porque tiene 20 años porque eso es lo curioso que uno tiene 20 años no tiene los problemas de supuestamente la gente grande bueno yo soy gente grande tengo los problemas de la gente grande mucho de ellos mucho de ellos uno de joven en verdad pero los jóvenes se deprimen mucho los adolescentes se deprimen mucho porque quizá no tienen un soporte pero por ejemplo un ejemplo de depresión cuando tú sales con una muchacha hablando con una muchacha escuchen depresiones juveniles cosas que nos deprimen a los jóvenes van salen tú le brindas su pizza le brindas su heladito y gastaste 1500 de todo y tú la llevas a su casa la acompaña y te dice ya tú sabes manito nos vemos hablamos por chao ahorita dios mío la la manito son dios mío por qué son así por qué son así por qué son así yo me pregunto esto todo o que te pasen los mimitos que te pasen los mimitos esas siervas que tienen unos demonios raros hay siervas que tienen unos demonios raros que cuando tú le invitas a un restaurante ella el hambre de ella tiene que ver con lo más caro del menú lo que más llena no es lo más caro pero ella quiere lo más caro que hay en el real son unos demonios extraños que la poseen y piden los más caros del menú vive lejos porque ella siempre vive lejos ella no vive en centro ella quiere que tú gastes mucho de uber o de gasolina no entiende vive lejos y para el colmo cuando ya tú estás hablando con ella que tú te pones romántico ella te dice ahí sí pero es que a mí me gusta el pianista sí porque siempre un músico esas mujeres que tienen esos demonios le gustan los músicos pero y por qué que ya no lo dice le gustan los pianistas porque no me dijiste eso antes de la gasolina o el uber porque no me dijiste eso antes de llevarte el restaurante entonces tú tienes demonios por eso que felipe y soporte habla hablar de eso sí es cierto ellos tienen razón hay que dársela a ellos ahí ustedes tienen unos demonios muy feos y eso mi hermano da depresión que también da depresión que ya carlos cuando tú envía un mensaje motivado así inspirado pero desglózame ese mensaje que cuando te veo entrar a la iglesia con ese vestidito me encantas te amo te adoro he soñado vivir una vida contigo está está tres párrafos van el día la sierva te conté primero en azul en visto en visto y tú es muy largo no porque muy largo ella tiene que leer bueno no lo ha visto pasan tres horas no lo ha visto te responde ok no no eso deprime déjalo no 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 eso deprime a cualquiera que otra cosa deprime tú con un hambre mané el día entero con un hambre y tú y tú un culto prendido y tú crees que tú va a llegar a tu casa encontrar un bistec si comida de rico sopa sopa lo que me guiaba a mí los días que yo más hambre tenía que llegaba de la escuela mi abuela hacía bacalao y a mí no te gusta el bacalao no es que no me gusta el bacalao me encanta el bacalao el libro que mi abuela lo hacía era un reguero de papas con tres palitos de bacalao mami si tú estás viendo esto no sea así un reguero de papas loco y tomate es un puré es un puré o es bacalao que tú estás haciendo un puré papa salteada con sabor a bacalao pero bacalao no era no entonces eso eso me esfutró y por eso a mí no me gusta el bacalao pero el bacalao es buenísimo te deprime y otra cosa bueno la a veces una ruptura llega a deprimir una ruptura sin ra tú sabes que llega a deprimir cuando al hombre en verdad la mujer le dice te fui infiel y le dicen por con quién fue y todo eso deprime al hombre porque el hombre una pregunta fuera un poco del tema porque el hombre se deprime cuando es infiel pero el hombre sí puede ser infiel no sé si tú me entendiste la pregunta te entendí la pregunta pero que nadie debe ser infiel es otro tema que no vamos a tratar seguimos la depresión la infidelidad ya lamentable mira hay que hay que darle duro la infidelidad porque la infidelidad se está convirtiendo ya en un tema normal en un deber cultural si tú eres hombre tú tienes que ser infiel eso no ha sembrado hay que trabajar hay que ver hay que trabajar ese tema más fuertemente y educar a la gente en contra de eso vamos a reciar en contra de eso vamos a reciar fuertemente jian carlos eso deprime mucho eso deprime mucho que otra cosa deprime bastante ahora vamos a ver que tú sabes que las mujeres hay dios mío esto 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 es esto es porque las mujeres son la principal razón no sé te voy a explicar esto y esto las mujeres tú sabes que ellas son locas en una mayoría no todas pero una mayoría sólo no en una mayoría son locas las mujeres son locas estoy de acuerdo ya en una mayoría parte de las mujeres son locas entonces ella cuando tú te interesado en ella ella se te venden por eso una gente ahora mismo pero por eso yo termino una relación una vez porque cuando está en el cortejo la está cortejando a esa persona esa persona se te vende como que todo lo que tú has soñado mi hermano sí sí estoy de acuerdo se te vende como que ella como que ella no es como que ya no molesta como que no como que no es tóxica como bien pero cuando ella ya te tiene enamorado y oficiado que tú tapa ella que te vuelto con ella ella se revela su verdadero ser ahí es que te da cuenta que es una loca vieja que tú no sabes qué hacer que te estresa entonces ahí es que viene el problema como como yo tumbo eso te deprime porque tú te sientes engañado yo me sentí engañado y de igual pero me engañan y uno se desilusiona jancarlo y entonces se sume la depresión y eso da depresión también sabe que da depresión jancarlo también déjame ver estar mucho tiempo el eunuco son ay la frenzón ay dios mío eso es la depresión dame decir puedo decir una testifica esto esas mujeres yo no sé si tú en tu chat siempre había una que nunca te hacía caso mano si tú hacías todo entonces tú veía que ella te contaba de los ex de los amigos que la desilusionaba y tú aquí como que estoy aquí vive a mí no te vas a sufrir la malvada le gustaba sufrir y uno la dejó sufriendo a ella no sabe ni en qué está ella el comportamiento de la mujer es misterioso porque es que uno no entiende muchas cosas jancarlo jancarlo a las mujeres las mujeres piden un buen hombre pero cuando le llegue el buen hombre lo quieren como amigo arrecia ahí arrecia ahí no que tengo una amiga así mi mito que ya sabe josh mío de la clara de que lo que ella sabe que lo que es que cuando le llegó el buen hombre tiene que dice el ni a veces más sí cuando le da quien cuando le llegó el buen hombre ella lo quería como amigo el buen hombre ya quería al tigre algo a guau a al que andaba en una pasola con un pantaloncito por ahí eso es lo que le gustan está mal que tienen los guau a guau a esos tigres que usan pantalones que enseñan a los voces arete y muchos tatuajes no tienen un futuro que asfixian ellos ellas asfixian de ahí ellas nada más te dicen que no yo eso es de la universidad eso no es para mí lo mío es emprendedor yo soy el tarjetero así no es una guerra es una de esos guau a guau hay que hay que terminar jajajaja dian carlos cual fue la última que fue la última depresión que tú tuviste sobre qué fue bueno la última depresión que yo tuve creo que no es tan reciente no tan reciente pero fue un asunto el tema de la universidad no deprime, deja materia esa vida no creo porque yo en ese sentido he sido como a medio aplicado humildemente pero creo que yo siempre estar para personas y que en sí en el momento que yo no necesito personas no estén conmigo o sea que tú como que le das ánimo a otro pero cuenta tu testimonio que ellos quieren saber que fue lo que te pasó no, de verdad no recuerdo muy bien pero fue un asunto, un momento que ya yo me sentía como hostigado con cargas y que en verdad yo necesitaba hablar con gente con la misma persona que yo aconsejaba que yo ayudara yo en verdad quería probar si alguien venía preguntaba como yo estoy entonces a veces son cosas que te sumen profundo porque la gente te ve riendo y eso es un asunto la gente ve que tú estás feliz y todo eso pero no sabe lo que se enconde detrás por eso que yo creo feliz que hoy en día nosotros debemos sembrar una cultura como de escuchar una cultura como de que yo puedo ir donde ti y contarme tus problemas sin que tú te sientas hostigado con mis problemas de que yo de que tú vengas donde mí y yo no te diga nada sino como que es una cultura de que hablar porque hoy en día el que está en depresión no habla y si tú te sientes triste tú tienes que hablar pero también si tenemos una cultura receptiva de problemas o sea de escuchar al otro tú no vas a ver eso como una carga sino como ayudar al otro entonces eso es lo que no hay hoy en día no hay personas que escuchen hay muchas personas que quieren hablar de sus problemas pero no todos quieren escucharlos es así entonces yo creo que eso Jan tú sabes que la gente se sorprende con este tipo de temas hemos tratado de ser lo más lo más chévere posible pero es un tema real es un problema real que muchos jóvenes sufren hermano a muy temprana edad entran en diferentes depresiones nosotros contamos cosas que son jocosas pero en verdad esto es lo real pero hay depresiones que son familiares yo conozco jóvenes que se sienten deprimidos porque cuando yo estaba en el mundo la familia le aplaudía todo lo malo que hacían y ahora que le sirven al señor la familia le quiere hacer la guerra y es una contradicción muy grande tú ver a tu familia que son la gente que tú amas que no quieren que tú le sirvas al señor eso es una depresión es una depresión fuerte para muchos de los jóvenes y diferentes cosas situaciones económicas que nos deprimen que nos llevan a situaciones muy difíciles crean ciertas ansiedades la depresión es un estado es una enfermedad hay gente que sufre de una enfermedad psicológica que es un trastorno de depresión ese tipo de gente termina la mayoría de esas gente termina suicidándose la depresión es la principal razón del suicidio en el mundo el deprimirse es una enfermedad psicológica donde donde la gente tiende a sentirse triste por cualquier cosa a perder la tristeza profunda si a perder el sentido todo entiende que nada que nada importa que nada tiene sentido y hay golpes de la vida que producen eso hay jóvenes aquí que posiblemente están viendo este video porque están tratando de escapar de esa depresión están tratando de huir del sentirse triste del sentirse mal por las diferentes dificultades que le está tocando vivir a esos jóvenes y yo le puedo decir Giancarlo que por más que tú huyas de la depresión ella siempre te va a alcanzar porque estábamos viviendo en un mundo hostil la única solución que tú tienes para resolver tu problema de depresión es refugiarte en el Señor Jesús totalmente no hay no hay otra salida en él tú vas a encontrar el gozo que tú necesitas para vivir en esta tierra por encima de todas estas dificultades tener paz una paz que sobrepasa todo entendimiento así es y no y mira que muchas veces los jóvenes de hoy en día se sienten deprimidos por cómo lo tratan en su iglesia también como las experiencias que tienen en iglesia se cambian de iglesia para ver algo diferente pero yo sí creo que la iglesia discúlpate con la iglesia o sea la iglesia va a fallar porque la iglesia es un hospital y somos seres humanos pero Jesús no falla Jesús no falla entonces la iglesia te puede fallar pero Jesús no entonces nosotros debemos refugiarnos ahí y ver que verdaderamente estamos dejando que nos ponga triste así es a veces por una ruptura de una relación muchas veces se sumen en la depresión pero quizás nuestras propias decisiones a veces si nos preguntamos nuestras decisiones nos están llevando a la depresión así es porque si tú hubieses elegido quizás bien porque Dios lo dice en su palabra todo toda toda cosa que viene de Dios perdón no añade tristeza así es entonces si tu relación te está causando tristeza entonces no viene de Dios entonces se sumen en una relación que es tóxica en cierto sentido y lo va a llevar a la depresión yo creo que el acercarte y profundizarte en Dios es lo que te va a liberar yo puedo dar aquí consejos psicólogos te pueden dar consejos pero si tú no te adentras verdaderamente en Dios yo creo que no va a salir nunca de la depresión los griegos son los son los padres se conoce los padres de la filosofía del pensamiento la cultura griega ha influenciado el mundo durante siglos los griegos tenían una expresión para superar los momentos de de depresión esa palabra esa expresión en griego es inteos que significa inteos significa Dios dentro de ti inteos teos es Dios y me dentro es una impresión griega que significa eso y esa palabra cuando tú la traduces al español es la palabra entusiasmo el tú mantenerte entusiasmado te ayuda a vencer las dificultades y los momentos difíciles Teodoro Roosevelt un expresidente de los Estados Unidos uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos la gente a veces me oye hablando serio así piensa que que no es que uno lee hay un reguero de libros uno no bloquito estoy viendo uno de libros profundos si uno no bloquito viejo pero Teodoro Roosevelt decía que la clave del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo wow eso es poderoso mi hermano por más cosas que te pasen en la vida tú no puedes permitir que la llama del Espíritu Santo se apague dentro de ti que la vida de Dios salga dentro de ti porque cuando tú cuando tú te sumerges en esas depresiones que tú le pierdes el sentido que tú pierdes el propósito de todo porque de alguna forma tú dejaste que Dios que la presencia de Dios se apagara dentro de tu vida ¿me entiendes? y eso es lo que todo joven necesita encender continuamente la llama del fuego de Dios en su vida es recordar siempre que tiene un propósito delante de Dios y que por eso no tienes razones para vivir sumergido en la depresión refúgate en Dios y Él va a hacer cosa grande contigo y es una pelea y añadiendo lo que tú dices ya que es una pelea de cada día cada día liberarte de eso si tú eres una persona que sabe que ha pasado por eso es algo que tú tienes que lidiar día a día por sentir por no dejar ir ese entusiasmo como tú decías porque Pablo se lo dijo a Timoteo enciende cada día la llama que hay en ti porque Pablo ya conocía lo que le podía pasar a Timoteo en caso de que se apartaran de él o todo eso pero yo pienso y estoy de acuerdo contigo que nosotros debemos esforzarnos por mantenernos entusiasmados por no decaer en la tristeza porque la tristeza pueden llegar a los pensamientos como tú dijiste al principio de suicidio y todo tipo de pensamientos atentar contra la timate ¿me entiendes? así es señores muchísimas gracias por ver este video antes de irnos creo que el momento se hace propicio para elevar una oración al Señor vamos a estar orando yo voy a orar luego Giancarlo va a orar y yo espero que ahí donde usted está sea viendo el video en vivo viéndolo grabado pues pueda recibir esta impartición de parte nuestra Padre te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están conectadas en este video están viendo este video Señor te pedimos por la vida de cada joven que está viendo este video te pedimos Dios del cielo que tú quites toda ansiedad de nuestra vida quites toda tristeza de nuestra vida y que tú nos llenes de tu presencia que tú nos llenes de tu gozo que tú nos llenes de ti Dios del cielo para que nosotros podamos sobrevivir y progresar en medio de este tiempo tan hostil que no perdamos nunca la esperanza que no perdamos nunca la capacidad de creer que tú estás con nosotros en medio de las adversidades y que la depresión no nos destruya Señor ayúdanos a vencer cualquier depresión cualquier mal cualquier ansiedad te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Padre en el nombre de Jesús te adoramos Dios mío te seguimos bendiciendo tu nombre en esta hora yo te pido Dios por cada joven que se siente desanimado Dios mío que ahora mismo siente que no vale nada Señor que los achaques de la vida lo han golpeado Padre en esta hora yo te pido por ellos que tú tomes el control de ellos y que ellos entiendan que solamente enfocados en ti Dios mío buscándote de ti pueden salir de la depresión Dios mío no permita que ellos Señor piensen pensamientos atentando contra su vida Dios mío el regalo que tú nos has dado Dios en el nombre de Jesús yo te pido que sean guiados por ti en el nombre de Jesús Amén 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 muchas bendiciones suscríbase suscríbase al video comente la parte favorita de su video el minuto favorito de su video muchas gracias a las personas que nos apoyan por Cash App por el Super Chat gracias por su apoyo por Paypal gracias por sus donaciones muchas bendiciones hacia adelante